El río circula con agua, se impide el tráfico y eso hace que la presión vehicular en las demás avenidas y calles se incremente, por eso esta obra es tan necesaria, por eso se conjuntaron los esfuerzos para poder sacarla adelante, tendrá a partir de hoy 6 meses para estar en funcionamiento, ¿Cuántas, cuántas, cuántas, el costo de la obra? Exacto, mira, esta obra por la magnitud que tiene, se está dividiendo por etapas, hay una primera etapa que es esta, que corresponde a 54 millones, hay otra etapa que ya llegó el recurso también por 59 millones y quedaría una tercera etapa que se está trabajando en los proyectos ejecutivos para subirlos a que nos den el folio de Hacienda y con eso solicitar recortes por más de 100 millones para la última etapa. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.